Hola a todos, quiero darles la bienvenida a nuestro primer programa Hagamos Ciudad. Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal de esta hermosa ciudad y desde hoy, una vez por semana, vamos a hablar frontalmente de los problemas de Quito, conocer su opinión y plantear las soluciones, para que nuestra carita de Dios con acné juvenil, como solemos decir los quiteños, finalmente salga de la adolescencia. Necesitamos debatir y expresarnos sobre los problemas de la ciudad y sus soluciones. Es el momento de enfrentar las muchas necesidades que tiene la gente de esta ciudad y, sobre todo, crear compromisos para encontrar las salidas. Mi trabajo está encausado en ello y este programa, justamente, propone ser un instrumento para debatir qué es lo que está pasando en Quito. El día de hoy, en nuestro primer programa, vamos a hablar sobre un tema que preocupa a todos los quiteños, la crisis de la basura. No hace falta que les pida que se imaginen, porque lo están viviendo. Hemos visto contenedores repletos, desbordados de basura, desechos en las calles, pestilencia y suciedad. Mi abuelito dice que ni en los tiempos del maestro Juanito se había visto algo así. ¿Cómo es que Quito retrocedió unas cuantas décadas y estamos inundados de basura en las calles? Hay que entender las razones de esta crisis para poder plantear soluciones efectivas. Y eso es justo lo que queremos abordar el día de hoy. Y para hacerlo, quiero darles una imagen para que lo entendamos más claramente. Imaginen que tenemos una panadería. Y esta explicación yo se la quiero agradecer a Edison Chiquito del barrio La Merced en Huamaní, que en una visita que hicimos hace unas semanas lo explicó claramente. Tenemos nuestra panadería. Queremos expandir nuestro negocio de pan. Y compramos harina, levadura y demás ingredientes para hacer 100 panes diarios. Pero resulta que tenemos un horno que solo nos permite hacer 10 panes al día. Entonces nos quedamos con la masa sin poder utilizar, nos quedamos con clientes insatisfechos y con pérdidas económicas. Y encima, por falta de mantenimiento, nuestro horno se daña y solo nos permite producir 5 panes al día. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó en Quito con la basura. Se incrementó del 12 al 40% la instalación de contenedores. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de tener 1,800 contenedores a 6,000. Pero no se compraron los camiones que eran suficientes para esa recolección. Y los pocos que existían que se compraron en el 2015, es decir, camiones casi nuevos, se empezaron a dañar porque se les estaba sobre exigiendo. Volviendo a nuestro ejemplo del horno de pan. Si es que nuestro horno se daña continuamente porque le estamos exigiendo y exigiendo que produzca más, entonces ya no vamos a poder hacer los panes que nos comprometimos a hacer. Y ese es el caso de la basura. Los camiones nuevos se dañaron por falta o inadecuado mantenimiento. Y a esto tenemos que sumarle la demagogia de poner contenedores por todas partes sin una adecuada planificación que nos llevó a la crisis que vivimos en diciembre del año pasado y que lamentablemente se mantiene hasta ahora. Cuando hay un contenedor en mi barrio, y estoy segura que esto les ha pasado a todos ustedes, ya no tengo que cumplir con los horarios de recolección. Entonces sacamos la basura en cualquier momento. Lo que quiere decir que la empresa de aseo debía tener la planificación y los camiones para hacer una recolección permanente y continua para que no se acumule la basura. Para conocer con más detalle esta información que les hemos presentado el día de hoy, hemos preparado el siguiente reportaje. Por lo que la Gerencia General de la Empresa, de conformidad con las disposiciones legales, tomó la decisión de declarar emergencia. EMAC o EP, negligencia o emergencia. El 15 de febrero de este año, el nuevo director de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, Juan Neira Carrasco, presentó ante el Consejo Metropolitano una resolución administrativa en la cual se pretende declarar el estado de emergencia de la flota de vehículos recolectores de basura, basándose en un análisis técnico realizado por Héctor Paul Luzuriaga, quien desde el mes de enero de este año ingresa a EMACO y aparece en el directorio de la institución como asesor. Pero en la resolución presentada por Neira, Luzuriaga consta como coordinador general técnico. Él es quien, luego de descubrir el supuesto mal estado de la flota de vehículos adquiridos para la recolección de basura durante el 2015, propone el 9 de febrero la solución de declarar el estado de emergencia de la flota y ese mismo día, el área jurídica de la institución hace un análisis y emite un informe jurídico que pretende justificar dicha petición. A partir del 5 de enero, en que me hice cargo de la empresa, se ha realizado un exhaustivo análisis de la situación de la empresa. Pero, ¿es legal la declaratoria de emergencia? Según el documento presentado por Neira, la emergencia es consecuencia del análisis técnico y jurídico presentados el mismo día por el área técnica y jurídica de la institución. Pero dichos informes no logran justificar adecuadamente la declaratoria, ya que las razones que plantean no concuerdan con lo que exige la ley. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 6, numeral 31, define las situaciones de emergencia como aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías graves con moción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Entonces, si fuera cierta la emergencia, ¿qué acontecimientos graves e imprevistos la provocaron? Según la resolución presentada por Neira, el hecho que provocó la emergencia fue fortuito. Es decir, que los acontecimientos que dañaron la flota de vehículos y sus equipos fueron imposibles de prevenir o evitar como un terremoto o una severa inundación. Pero en Quito, nada de eso ha sido lo que ha dañado a la flota. Según Neira, el acontecimiento catastrófico e imposible de evitar que llevó a la flota nueva de la institución a la emergencia es la falta de recursos para realizar todos los mantenimientos requeridos. Pero revisando el portal de compras públicas, la información subida a la web de Emaseo-EP obligatoria por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encontramos que el presupuesto anual de Emaseo supera los 51 millones. Pese a esto, Neira insiste en sus informes que Emaseo solo posee 3 millones para cubrir todas sus operaciones. De esto, Emaseo dispone de 3.866.586. Pretendiendo que la institución ha sido impuesta durante los últimos años a una severa austeridad. Pero revisando los gastos administrativos de esta institución en su plan anual de contratación, descubrimos por tomar un ejemplo que la empresa realizó cuantiosas contrataciones durante el año 2016, llegando a la suma de 38.548.000 dólares. ¿Dónde han ido a parar todos estos fondos utilizados para el mantenimiento de maquinaria que ya no sirve? Esta no es la primera vez que una institución pública pretende utilizar una norma legal hecha para enfrentar desastres naturales o guerras para justificar contrataciones o adquisiciones que no cumplen con la Ley de Contratación Pública. Y es probable que luego de haber hecho uso de los fondos públicos, la Contraloría objete dichas declaratorias, como ha ocurrido en numerosas ocasiones. ¿Cuánto dinero más requiere Maseo para que sus vehículos cumplan su responsabilidad de recoger la basura de la ciudad? El total de este programa, el total, el costo total asciende a la suma de 27.830.046 dólares. De esto, Maseo dispone de 3.866.586 dólares. Hay que recordar que esta institución, además de los fondos que recibe de la Alcaldía, también se financia con créditos directos y lo recaudado en las planillas eléctricas que pagan los quiteños. Entonces, ¿nosotros para qué pagamos los impuestos? Los impuestos, pagamos impuestos. Cada mes, cada año se paga impuestos. Pero además de estos ingresos, Neira aún pide le otorguen otros 27.8 millones adicionales para gastarlo solo este año. Por la situación narrada, es imperiosa y urgente la adquisición de nueva plota para el servicio de recolección de residuos. Con financiamiento del proveedor, el requerimiento que se ha establecido es así. 40 unidades de carga posterior y 8 unidades de carga lateral. Desde que Mauricio Rodas Espinela asumió a la Alcaldía de Quito el 14 de mayo del 2014, Maseo ha tenido cuatro directores, todos vinculados al partido Suma del mismo alcalde. Alejandro Calisto, desde el 2014 hasta agosto del 2015, estuvo en el puesto 15 meses. Fue quien hizo la adquisición a UTEC de los 19 camiones y equipos que hoy no funcionan, con un préstamo del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Todo indica que dicha adquisición no cumplió con las normas establecidas por la ley y que los equipos adquiridos no eran aptos, bastante caros y las garantías escasas. Víctor Villasís, agosto 2015 hasta julio 2017, un año, 10 meses. Dirigente del partido Suma, Juan Pablo Muñoz Alarcón, julio 2017 hasta enero 2018. Estuvo seis meses en el cargo. Primo en segundo grado y excompañero de colegio del alcalde, fue también excandidato asambleísta del Movimiento Suma. Y desde que Rodas llegó a la Alcaldía ha estado en varios puestos de Maseo, entre ellos Coordinador General Técnico. Lo que quiere decir que es uno de los responsables directos de la falta de mantenimiento de la flota, pero aún así Rodas lo puso como director de la institución. Juan Neira Carrasco, en el puesto desde el 4 de enero de 2018. Fue funcionario de la Alcaldía de Paco Moncayo y del gobierno del expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos. Este último pretende justificar la declaración de emergencia para tener acceso libre a fondos públicos, pero parece desconocer los condicionamientos jurídicos que lo permiten. Y aunque existen irregularidades en el uso de los fondos de Maseo y la compra de vehículos, Neira insiste en comprar este año otros 48 vehículos. Y su meta es adquirirlos antes del mes de mayo, otra vez, sin exigir garantías, ni tomar en cuenta mínimos análisis técnicos. Esa es la razón de la declaratoria de emergencia que solicita. Es de imperiosa y urgente la adquisición de nueva flota para el servicio de recolección de residuos. En conclusión, ¿quiénes son los responsables de la actual crisis de la institución y su inoperancia para limpiar la ciudad y recoger la basura? Este es un caso en donde los culpables buscan justificarse y eluden su responsabilidad a través de estas resoluciones que posiblemente provoquen más endeudamiento para la ciudad y muy pocas soluciones eficaces. Todo lo que dice es que van a lavar y a retirar la basura y traer en 72 horas, pero de lo cual no creemos que sea así. Recogen un día y después se olvidan como por dos o tres semanas. La basura siempre está por fuera de los contenedores porque rebosan los contenedores. Claro, es que ningún alcalde ha sido así como este señor. Menos más que ya se le acaban las posiciones del señor para que se vaya a la casa porque no sabe ni dónde está parado. ¿Cómo va a ser un alcalde que se preocupe por hacer un hueco en la ciudad, que solo va a ser un elefante blanco y se despreocupe por el aseo? Sí, nosotros no, eso es el colmo ya. Cuando llega enero, paga los impuestos, paga impuestos y total nos da un servicio, pero qué le cuento, señor. Olvidados, olvidados de todo aquí. Lo que nos debe quedar claro a todos los quiteños es que lamentablemente con esta emergencia se está cubriendo la negligencia del alcalde de Quito y de las autoridades pasadas de Maseo. Lo peor de todo esto, quiteños, es que el alcalde sabía lo que estaba pasando. Los innumerables gerentes de Maseo que existieron desde el 2014 hasta la fecha sabían exactamente lo que estaba pasando y la documentación así lo demuestra. ¿Pero qué decidieron hacer? Nada. Entonces, yo les pregunto a las autoridades, le pregunto al alcalde, ¿por qué no actuó a tiempo? ¿Por qué dejaron que la ciudad se inunde de basura? ¿Por qué no cumplió con su responsabilidad, señor alcalde? Los quiteños necesitamos respuestas. Es fundamental que garanticemos la transparencia en el uso de los recursos públicos en esta emergencia. No vaya a ser que esta emergencia es una excusa para contratar a los panas. Para entender un poco mejor este tema, hemos entrevistado a Andrea Arteaga. Ella es experta en gestión de basura en ciudades y además es la actual gerente de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca desde el año 2014. Bienvenida, Andrea, a este programa Hagamos Ciudad. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Muchos saludos en Cuenca. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en Quito? Bueno, muy buenas. Buenas tardes y muchas gracias, Daniela, por este espacio y poder compartir un poco la experiencia de Cuenca. Bueno, sobre lo que está pasando en Quito, realmente no estamos dentro de la empresa de la ciudad para diagnosticarlo con profundidad. Sin embargo, lo que yo puedo apreciar desde un punto de vista desde Cuenca, desde el panorama, desde el nacional, pues es que la planificación en una institución pública es fundamental. Y la planificación tiene que darse a largo plazo. Es decir, tenemos que tomar la tecnología que por rato está en boga a nivel internacional y analizarla de manera muy específica, cómo se puede aplicar en nuestro medio y eso, cómo vamos a ir implementando paulatinamente. El tema de contenerización en la ciudad de Quito, creo yo que es un tema bastante complejo. En Cuenca hemos analizado la implementación de la contenerización. Tenemos un estudio, una consultoría que nos duró aproximadamente un año, en la cual se determina qué tan factible es contenerizar y qué zonas. Incluso con este proceso de estudio previo, hemos tenido que planificar, todavía no lo vamos a implementar, pero planificar esta contenerización se puede dar paulatinamente. haciendo estudios en cada una de las zonas y sobre todo capacitando a la sociedad y a la gente sobre cómo nosotros implementamos un nuevo sistema de recolección, teniendo consideración que no solamente es recolección de basura, sino es gestión integral de residuos sólidos, en la cual no puede dejarse de lado, por ejemplo, reciclar. Y saber que la contenerización, si no hay educación, pues absolutamente afecta al reciclar en una ciudad. Eso quiere decir, Andrea, que en el caso de Quito, lo que se hizo fue justamente iniciar un proceso de instalación de contenedores. Un proceso que inició aproximadamente en el año 2014, pero en el año 2015 hubo un incremento de la contenerización del 12 al 40 por ciento de la ciudad, pasando de alrededor de 1.800 contenedores a más de 6.000. En esta consultoría que ustedes hicieron en Cuenca, ¿cuáles son los factores decisivos que una ciudad debe tener en cuenta para lanzarse a un proceso de contenerización masiva de la ciudad? Bueno, primero, únicamente se puede lanzar un proceso de cambio de recolección cuando la ciudad está preparada. Si nosotros tenemos, y hemos iniciado desde hace varios años, 2003 en Cuenca, un sistema de separación de residuos en la fuente y recolección diferenciada, no podemos romper lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces, tenemos que fortalecer ese sistema. Si nosotros vemos que en la contenerización eso va a ser afectado, tenemos que buscar mecanismos técnicos, sociales, para que este sistema de recolección separada o este sistema de separación de la fuente se garantice con la contenerización. Nosotros iniciamos con un estudio en las áreas que tenemos problemas de recolección. En la mayoría de la ciudad de Cuenca no tenemos inconvenientes de recolección, más bien fortalecemos el sistema de separación de la fuente y recolección diferenciada. Pero en ciertas áreas, como las áreas periféricas de la ciudad, donde hay inconvenientes, malos hábitos de los ciudadanos, pensamos en una contenerización en la cual no es todo el área periférica, simplemente, justamente, sitios específicos, al igual que el centro de la ciudad, pero haciendo una recolección conjunta. La recolección de la fuente, obviamente, la separación de la fuente y recolección, obviamente, a pie de vereda, como ustedes la llaman. Nosotros la llamamos puerta a puerta. Y, por otro lado, la contenerización, en el caso del Centro Histórico de Cuenca, se ha analizado una contenerización soterrada. En lo cual, como les he dicho, hemos pasado en una consultoría un año. Y yo creo, y he aprendido muchísimo, yo creo, de los técnicos que han trabajado en la magia, que han creado esta institución, que el implementar nuevos procesos en cambios en la gestión de residuos sólidos, se lo tiene que hacer muy suavemente. Es decir, primero, estudiar. No podemos cambiar nuestra sociedad de un día al otro. Son procesos lentos, pero seguros, en los cuales, solamente cuando vamos haciendo proyectos pilotos, planes pilotos, en los cuales vamos garantizando que mejore la gestión, vamos implementando. Creo que ese es un tema que se ha hecho en Cuenca y creo que se debería hacer siempre de esa manera. Perfecto, Andrea. Una de las cosas que la empresa de aseo ha decidido en Quito para poder solventar esta crisis es la declaratoria de la emergencia. Para poder liberar recursos más fácilmente y poder adquirir camiones más rápido y poder tener las herramientas para poder arreglar los que están dañados. Ahora, es claro que esta declaratoria de emergencia es una solución inmediata, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles consideras tú son las acciones que debería tomar una empresa pública de gestión de residuos saliendo de esta emergencia para que una situación de esta naturaleza no vuelva a ocurrir? Bueno, en primer término, creo que la declaratoria de emergencia es imminent. Creo que la mejor decisión que se puede tomar es una declaratoria de emergencia. Y luego, pues, saliendo de esta emergencia, creo que se deben sentar entre varias instancias municipales, no solamente EMACEO, creo que EMGUIRS es fundamental, y varias instancias municipales de planificación y analizar cuáles han sido las causas efectivas, porque yo estoy hablando desde fuera de Quito y quiero eso recalcar. Estar en las ciudades es diferente y en la gestión es diferente. Y analizar cuáles son las causas reales del inconveniente y también, de base a eso, pues, planificar la mejora del sistema. Yo también debo recalcar algo que es importantísimo y que ha dado el éxito a la empresa municipal de aseo de Cuenca, y es el tener certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 14001, de gestión ambiental, y las OSAS 18.001. Estas normas nos llevan a que exista una trazabilidad en nuestros procesos, a que exista una continuidad en los procesos, y a evitar que cambios administrativos, que se dan cambios políticos, que conllevan cambios administrativos, que rompan esta planificación que esté dada por una institución, porque, obviamente, construimos un plan estratégico en el año 2016, cambia la administración en el año 2019, si es que así lo es, y cambiaría ese plan estratégico. Pues tenemos que tener la base de qué es lo que busca la institución como tal. Tenemos que saber que las instituciones, como la EMAC, tienen que ser netamente técnicas. No pueden politizarse. Creo que ese también es un tema fundamental, y que también es parte del éxito de la empresa de aseo de juez. Importantísimo lo que tú mencionas, Andrea, es decir, el mantener desde un aspecto técnico la gestión de una empresa pública que da un servicio público, que debe ser continuo, que debe ser permanente, que debe ser de calidad, y la implementación de normativa de calidad, como la ISO, son cosas, por ejemplo, que la empresa de aseo en Quito no lo ha hecho, y esperamos, por supuesto, que esté en su planificación. Abandonarlos no es una opción. Listo, ya se pueden ir de viaje. Todos juntos. Ahora les presentamos nuestro segmento Si yo fuera alcalde, para que ustedes nos digan qué es lo que opinan, pero sobre todo, qué es lo que harían si es que la solución estuviera en sus manos, si es que ustedes fueran el alcalde de Quito. Que se acuerden que aquí es una ciudad, que necesitamos una ciudad limpia y haciada para que no haya enfermedades y que no haya malestar en la humanidad. Que haya más responsabilidad, que sean las que trabajan más responsables, porque qué podemos más hacer. Se llama por teléfono, vienen, recogen las funditas de encimita, y después dejan toda la basura. Y los perros la sacan y baja a las calles. Invito a toda la comunidad para sacar la basura cuando venga el carro y no botar así. Incrementar los colectores, porque al inicio estaba dando buen servicio, pusieron varios contenedores y poco a poco fueron disminuyendo. Y por último se han llevado todo, quedamos peor que antes. Entonces no sé cuál sea el criterio del señor alcalde, señores concejales, que no legislan, no fiscalizan. Porque cada vez debe mejorar y no empeorar la situación de los habitantes. Lo que podría hacer es implementar más camiones de basura para que se den una pronta solución a esto de la basura, porque en todos lados podemos ver que el problema de la basura no se recoge a tiempo o los contenedores se llenan demasiado rápido y no vienen pronto unos carros a recoger la basura. Entonces yo implementaría más camiones de basura o más personal para que recoja la basura. Hoy día hemos escuchado a los expertos, les hemos escuchado a ustedes, ya tenemos todas las piezas de este rompecabezas. Sabemos exactamente qué fue lo que pasó y lo que no debía pasar. Es claro para todos que hubo negligencia por parte del alcalde Mauricio Rodas y de los diferentes gerentes de Maceo. Y por eso ahora lo que nos interesa saber es qué podemos hacer al respecto. Volviendo a nuestro ejemplo de la panadería. No se trata simplemente de ir a pedir un crédito en el banco y comprarnos un nuevo horno de pan y tratar de cumplir con nuestros compromisos, sino que se trata de que realmente veamos qué está pasando con nuestras operaciones y que hagamos las correcciones que corresponden para que no nos vuelva a pasar esta crisis. No podemos seguir llenando a la ciudad de contenedores si es que no hemos arreglado primero el problema de nuestra flota operativa. La flota tiene que empezar a funcionar, tiene que normalizarse el servicio de recolección de basura y luego, después de eso, podemos empezar nuevamente a planificar la instalación de contenedores en la ciudad. Yo creo, quiteños, que no hay que tenerle miedo a los contenedores. Es decir, sí, hay que decirle sí a los contenedores, pero no a la improvisación, no a la falta de planificación. Resolvamos primero la crisis de la basura y luego pensamos en continuar instalando contenedores en la ciudad. Otra de las soluciones es que debemos emprender una campaña de educación a la ciudadanía para el adecuado uso de los contenedores y de la disposición de basura, sobre todo mientras dure esta emergencia. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestras casas para ayudar a la ciudad a superar esta crisis? Yo les tengo algunas sugerencias. La primera es que empecemos a reciclar, empecemos a separar la basura en nuestra casa. Separemos los plásticos, del vidrio, del cartón, del papel, de la basura orgánica y de esta manera vamos a poder ayudar a las decenas de familias, centenares de familias que trabajan haciendo minería de basura en nuestras estaciones de transferencia separando los desechos. De esta manera, ayudamos a incrementar nuestros niveles de reciclaje, a reducir la cantidad de basura que producimos y también a coadyuvar en esta crisis que está viviendo nuestra ciudad. Con estas acciones de separación en nuestra casa, de etiquetar nuestras fundas, podemos hacer un gran aporte a nuestra ciudad. Pero no depende solo de nosotros, ¿verdad? El municipio debe emprender acciones para fomentar la separación de la basura en la fuente, es decir, en nuestras casas, y garantizar una recolección separada. Y es por eso que nosotros vamos a presentar una propuesta para poder ayudarles a ustedes a reciclar y al municipio a hacer una mejor gestión de la basura y la presentaremos en los próximos días en el Consejo Metropolitano. Espero que hayan disfrutado tanto como he disfrutado yo este programa. La próxima semana vamos a analizar el tema del bacheo en la ciudad, ¿no? Ya saben, las calles están llenas de baches, van a ser los arreglos y a la semana siguiente esos huecos vuelven a aparecer. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la gestión de los baches en la ciudad? Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal de esta ciudad. Espero sus comentarios en mis redes sociales, Facebook y Twitter, y nos vemos aquí la próxima semana para seguir construyendo ciudad. Gracias. 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 Gracias.